Música Mira que hermano, ¿es cierto que fue el defensa propio que tu lo mataste ahí? ¿Eh? ¿Qué fue lo que pasó contigo? Hermano, ¿qué fue lo que pasó contigo? Fue mi silla por ahí, fue mi silla. ¿Puedo hacerla? ¿Qué fue lo que pasó conmigo? ¿Tú recibiste dos puñaladas? ¿Es cierto verdad? Hermano, ¿por qué tú le diste muerte? Todas las noticias las puedes ver en concerteza.com Entra y actualízate.